Hoy que mis sueños son tan grandes parece estoy a la altura Mis benditas estructuras construyen un buen futuro Cuide de mi locura para caminar seguro Y aunque el camino fue duro no doblaron mi armadura Enfermedad sin cura no me la encontré de niño Pateando en esa cancha jugando a cerrón al niño Niñas tirándome guiños pero para ser preciso Prefería jugar rayuela raspando el pants en el piso Vicios llegaron tempras, cursaba la secundaria Para todos era un juego después se hizo necesaria 15 del 94 llegué por cesárea Y me enamoré del rap hoy por cuarto de primaria De amor no hay que contarte la verdad soy un fracaso No pasan de 7 meses y sentimientos escasos Sobre los ritmos me paso, estoy dudando si me caso Gente que cuida mi espalda como yapec, yo no hay rasor Algunos aman mis trazos, otros me llaman payaso Y al final sonrió cantando a necios, nunca le hice caso Afuera crees que es fácil mantenerse en este puesto Y me ha costado dos, tres riñas, mil traiciones y un arresto No importa si me detestan lo mismo, yo los detesto Y no pienso cambiar mis ideales para ser honesto Para ser honesto Para ser honesto Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtapes Letrista por naturaleza aunque no me rape Manejando a cien por hora no es probable que derrape Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtapes Letrista por naturaleza aunque no me rape Manejando a cien por hora no es probable que derrape Suelo soñar cantando por la ciudad Letrista por naturaleza fue necesidad Escucho ponte a trabajar, mi hijo de esto no se puede Y yo seguro de comer de esto, apenas salga el sede Les pido que no se enreden, si ya saben a que vienen Que la pacha está muy corta y puede, los dedos se quemen Jerem XM, Holmes, nunca bajé del ring En carretera por ejecutivo, rumbo a otro toquín Mi equipo en el jardín, ya es nuestro turno al bate Prox en el micrófono y que a Jonah no lo atrapen Ya pequé las de esta perra, sor que la produzca Hacen muy menic, van cinchados, pues bien saben lo que buscan Que el screw la pegue, pues bien vale la pena Que el hijo del vibe nazca con rap en las venas Booker canta y quema, rama de saque truena H's dando cátedra, grabando cada sema Bola ratio para el break, da cofleta en el skate Y yo buscando presupuesto pa' sacar otro mixtape De mi escritorio al mundo entero, si lo quieres escuchar Ando sonando tan arriba que ya me enseñé a volar Si, que ya me enseñé a volar Yo, pues ya me enseñé a volar Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtap Es letrista por naturaleza, aunque no me rape Manejando a cien por hora, no es probable que derrape Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtap Es letrista por naturaleza, aunque no me rape Manejando a cien por hora, no es probable que derrape ¡Gracias por ver!